Inecuaciones Una inecuación es más que la igualdad entre dos expresiones algebraicas y los símbolos utilizados son mayor que, menor que, mayor o igual que y menor o igual que Para graficar una desigualdad tenemos que tener en cuenta que este símbolo mayor que indica hacia la derecha y este menor que indica hacia la izquierda También de que cuando tiene la rayita acá abajo incluye el número Es decir que va sombreado o cerrado y acá va abierto El ciclo no se sombrea Entonces cuando dice que X mayor o igual que 3 Hacemos un pequeño ciclo encima del 3 Se dibuja una o se traza una línea por acá y se da hacia la derecha O sea, se extiende hacia la derecha Así pasa con esta aquí Aquí es menor que negativo 7 Negativo 7 se hace el círculo No se sombrea porque es solamente menor y se va para la izquierda Si me piden que escriba los enteros que cumple con una desigualdad cualquiera Como en este caso, X es menor o igual que 3 Tengo que escribir el 3, iniciar con el 3 Perdón, X es mayor o igual que 3 Perdón, tengo que iniciar con el 3 Porque incluye el 3 3, 4, 5 Si en verdad aquí en X es menor que negativo 7 No puedo incluir negativo 7 Desigualdades compuestas e intérvalos Un intervalo no es más que el conjunto de números que se encuentra entre A y B Y pueden ser abiertos cuando utilizamos paréntesis Negativo 3, 4 Y en forma gráfica se presentaría así Donde este círculo acá no se sombrea Este sí Se abre esa recta numérica Y acá en forma de desigualdad Vemos que se utiliza siempre el símbolo de menor que No se le pone la rayita aquí porque es abierto Cerrado también puede ser cuando utilizamos colchete Cerrado acá en el 6 Cerrado acá en el 10 Y aquí se pone menor o igual y aquí menor o igual Porque está cerrado Y así me pasa con el mixto Acá vemos que está cerrado aquí y cerrado acá Y abierto aquí Es decir que una parte se sombrea y de otra parte no Se llama mixto Aquí vemos que tiene la rayita Incluye el 6 pero aquí no incluye el 5 Y así pasa con este otro mixto Negativo 2,1 Donde el 1 está cerrado y el negativo 2,1 Es decir que en forma de desigualdad Lleva el menor o igual que Otros intervalos aquí están indefinidos Un ejemplo Este 8 acotado que es el infinito Negativo Indica hacia la izquierda Es decir que el 4 aquí se sombrea y se va hacia la izquierda Eso es lo que significa esto Y aquí el 5 no se sombrea Porque es abierto y se va para la derecha Siempre en los infinitos va el paréntesis Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video